Frente a un escenario estadístico de alta violencia en la región mexical y San Luis Río Colorado, que suman 96 asesinatos tan solo en mayo y junio, los gobernadores de Baja California y Sonora, Marina del Pilar y Alfonso Durazo, respectivamente, junto a mandos de la Marina, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, se reunieron hoy en lo que llamaron la Mesa Interestatal de Seguridad, que busca hacer frente a la delincuencia organizada. La reunión se llevó a cabo esta mañana en el cuartel de la Guardia Nacional de esta frontera, que se convirtió en un búnker protegido por elementos de la Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, a la que los medios de comunicación no tuvieron acceso. En datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, durante los meses de mayo y junio en Mexicali, hubo 28 muertes por homicidio doloso y culposo. En tanto, San Luis Río Colorado registró 68 ejecuciones, de acuerdo al reporte del Comité Ciudadanos de Seguridad Pública de Sonora. Durante todo el primer semestre de este año, San Luis Río Colorado tuvo 149 ejecuciones por arma de fuego, mientras que Mexicali registró 161 homicidios. Desde el jueves pasado, la gobernadora de Baja California dio a conocer que por iniciativa propia, se comunicó con su homólogo de Sonora para promover una reunión que permitiera trazar una ruta conjunta para enfrentar a la delincuencia organizada. Vamos a tener una mesa de trabajo, una mesa de seguridad de Sonora y Baja California y se evaluará las circunstancias de San Luis Río Colorado. Y vamos a evaluar todas las circunstancias de materia de seguridad entre San Luis y Mexicali. Para Norberto Corona, excandidato a la alcaldía de San Luis Río Colorado y regidor designado para el próximo cabildo, se requiere que las autoridades asuman mayor responsabilidad en el combate a la delincuencia. Previo al inicio de la reunión interestatal de seguridad de este día, la gobernadora de Baja California subió un mensaje a través de la plataforma X, donde señala que Baja California y Sonora, enfrentan retos comunes que requieren garantizar la paz y el bienestar de la región, particularmente en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. Mega Noticias, Juan Manuel García.